I want it that way But we are two worlds apart Can't reach to your heart When you say that I want it that way Tell me why A todos ustedes amigos de Lo que quieres saber Bienvenidos una vez más a nuestro magazine Esa cita que ustedes cumplen con nosotros Los lunes a las 6 de la tarde aquí A través de nuestro canal comunitario El día de hoy vamos a hablar de otro tema también muy especial ¿De qué se trata? Se trata de belleza Así es de que todos muy pendientes Vamos a hablar de belleza desde el punto de vista De los truquitos caseros para mantener nuestra belleza Si ustedes que nos están viendo Algunos de ustedes tienen de pronto ya paticas de gallo Como llamamos O de pronto manchitas en la piel O de pronto arruguitas De pronto flacidez O bueno Cualquier problema de belleza de esos que se van presentando O los jóvenes tienen acné O algo así Bueno muy pendientes Porque hoy vamos a hablar acerca de esos truquitos caseros Para que nosotros podamos liberarnos de estos problemas Y también vamos a hablar acerca de Cómo ha avanzado la tecnología En tratamientos para estos problemas Así es de que nos vamos del truquito casero También vamos a pasar por el tema de tecnología Para que veamos todos esos avances Y bueno Podamos juntos conocer Estas técnicas Que sin duda alguna Nos van a hacer vernos Y sentirnos siempre bien Así es de que Bienvenidos al Centro de Estética Body and Face Tenemos que darle el agradecimiento Desde ya A Blanca Rodríguez Por habernos invitado Y por recibirnos aquí En este lugar tan importante Que además de todo Es gimnasio Muy bien Es el momento de iniciar Entonces se informa con nuestro magazine Desde Body and Face Ya estoy en la linda compañía De Blanca Rodríguez Blanca Gracias por esta invitación Hola María Isabel ¿Cómo estás? Bienvenida Y bienvenidos todos A mi nuevo Centro de Estética Es para Body and Face Muy bien Blanca Le prometimos a los televidentes Que el día de hoy Vamos a hablar acerca de belleza Vamos a hablarle también A la gente de truquitos caseros Y también del avance de la tecnología En este tema de la estética Iniciemos por algo que yo sé Que todos quieren saber Porque definitivamente El rostro es la carta de presentación De todas las personas Más allá del cuerpo Que también Pero bueno El rostro es lo que uno más recuerda De la gente Cuando la ve Cuando la conoce Pasan los años Hay sol También la juventud Afecta Porque hay acné Hay muchas cosas Empecemos hablando De la gente Que ya está empezando A presentar Linecitas de expresión Y también Las manchas Que tanto nos Atormentan Sí Sí, claro Sí, sí Es verdad Tienes razón Mira Tenemos unos truquitos caseros Muy buenos Muy fáciles Y muy económicos Nos podemos hidratar Con sábila Que sabemos que la sábila Nos sirve para todo Y podemos hacer Hay un truquito Que es excelente Cogemos una papa La lavamos muy bien La rayamos Y nos la aplicamos Nos la dejamos Aproximadamente Veinte minutos Y retiramos Con agua tibia Y igual lo podemos hacer Lo mezclamos Con unas goticas De limón Para cuando tenemos Ya problemas De manchas En la piel ¿Cada cuánto podemos Hacer esa mascarilla De papa y limón? No, inclusive La podemos hacer Tres veces por semana ¿En la noche? En la noche preferiblemente ¿Por qué? Por aquello del limón ¿No? Tengo entendido Que el limón Así como es de bueno También nos puede perjudicar Sí, claro, claro Es un ácido Entonces Si es con limón En las noches Si es solita Sí, no hay ningún problema Inclusive lo podemos hacer Todos los días Yo quiero retomar La mascarilla de sábila ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica? ¿Y en qué momento Se puede hacer? Bueno, se puede hacer De muchas formas Porque incluso se pueden Hacer cuadritos Del cristal de sábila Se puede tener En el congelador Más o menos Aproximadamente 10 minutos Y luego lo aplicamos En la piel En la zona Que tenemos más afectada ¿No? Inclusive en ojeras Se puede hacer Para desinflamar también Y se puede tomar Es excelente Tomada en ayunas Se puede hacer mezclas Con otras frutas ¿Sí? Y inclusive Es que la sábila Como ya sabemos Tiene muchos beneficios En los ayuda Para el colon Para desintoxicar Por eso Es que nos ayuda También con la piel Y es que un cuerpo Intoxicado También se refleja En la piel ¿No? Sí, claro Y ahí vienen Las manchitas Y viene La piel Que ya tiene Una textura Diferente Rugosa Bueno Al huevo Al huevo Me acuerdo Me acuerdo Mucho Y sé que muchos De los salidentes Recuerdan eso ¿El huevo También puede funcionar Para el rostro? Sí, realmente Sí, es excelente Tiene propiedades Muy buenas Colágeno Entonces cogemos La clara de huevos Y la yema ¿No? Preferiblemente Pues huevos criollos ¿No? Y nos la aplicamos Y nos la dejamos Más o menos Cinco o diez minuticos Lo que demora En secar En la piel Y retiramos igual Con agua tibia Bueno ¿Y qué contiene Esa clarita de huevo Que hace que la piel Luzca más bonita? Bueno Igual Es como Nos haría Como un Proceso Como de estiramiento ¿No? Como listing Entonces Nos ayuda muchísimo Igual Que la clara de huevo Tiene Tiene muchas propiedades Entonces Por eso es que Nos ayuda bastante Bueno Estamos en la tierra De la panela Imposible no hablar También del truquito Casero Para el rostro Con ese ingrediente Básico Y más económico ¿Para dónde La panela? Es verdad La panela Es excelente La panela Tiene una cantidad De propiedades Que la gente No se imagina Podemos hacernos Mascarillas ¿Sí? Podemos esfoliar Nuestro cuerpo Con panela Igual Se puede mezclar Panela Con 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 limón ¿Sí? Y nos sirve muchísimo Nos hidrata La piel Nos ayuda En el proceso De manchas También Con el limón Tiene una cantidad De propiedades La panela Es excelente Mascarilla También igual La podemos hacer Todos los días ¿Cómo sería la mezcla? ¿Cuánto limón? ¿Cuánta panela Para el rostro? No Es una medida ¿No? Aproximadamente Son Una Igual es una Panela Rallada ¿No? O pulverizada Pulverizada Que es la que ahora La conseguimos en el mercado Más fácil Y le mezclamos No mucho limón Son más o menos Unas 3-4 gotas De limón ¿Y lo aplicamos Y cuánto tiempo se da? Lo dejamos Aproximadamente 20 minutos También las mascarillas Faciales Son de 15 a 20 minutos Y retiramos Muy bien Hay otro tema Que preocupa mucho También a la gente Sobre todo A los adolescentes Son Las espinillas Los barritos Y también Ya Los puntos negros Para eso Mucha gente Habla del vapor ¿Cómo se debe hacer? Se debe hacer Primero que todo Segundo Se debe hacer ¿Y cómo? Sí, claro El vapor es muy importante Para la extracción ¿No? Sobre todo En estos casos De problema de acné Hay un vapor Que nosotros Podemos hacer en casa Que también Se les puede recomendar Y se puede hacer Con manzanilla Con malva Y en el caso De acné Ya para cicatrización Lo podemos hacer Con caléndula Y tiene excelentes resultados O sea El punto es poner Una ollita A hervir Con estas hierbitas Y poner la cara ¿Cómo es el proceso? Sí, sí, sí Inclusive Se consiguen En estas tiendas De productos estéticos Se consiguen Unos recipientes Ya prácticos Para hacer Esa vaporización En casa Con plantas Entonces Es mucho más fácil Y se debe hacer ¿No? Eso lo podemos hacer Inclusive dos, tres veces Por semana Bueno, después de haberme Aplicado este vapor ¿Sigue algún otro proceso? De pronto para cerrar Los poritos Porque se sabe Que el vapor Abre poros Sí En este caso Hablábamos De sábila ¿Sí? De los cristales de sábila Que podemos hacer En cuadritos Que los podemos tener En el congelador En este caso Sería perfecto Es excelente Pasar los cuadritos Después de haber hecho Sí Se dejan Se dejan En la piel Los cuadritos Se dejan Aproximadamente Diez minuticos Muy bien Blanca Pasemos a otro tema Vamos por lo mismo Pero diferente Sabemos que Estos tratamientos Así en casa Muy caseritos Dan resultado Pero a veces Son a largo plazo Y hay veces Que nosotros Queremos resultados Más inmediatos Sabemos que La tecnología Está avanzando A pasos agigantados En todos los medios En la Estética Facial También hay avances De tecnología Sí Por supuesto que sí En facial Encontramos Estamos hablando En este momento De acné El IPL Es excelente En el proceso De acné En todas las edades No solo en adolescentes Porque también Se nos está presentando En personas Ya mayores De 30 años Entonces El IPL Es excelente Porque Él cauteriza La glándula Se base O sea que No vamos a tener Ese problema Después Más o menos Después de la segunda Sesión Ya tenemos Unos resultados Excelentes El IPL Estamos hablando De un sistema Láser Láser Sí Claro Por supuesto Y para qué más funciona Esta tecnología Bueno El IPL Está indicado Para envejecimiento Para cicatrices Es acné Está indicado También Para el vello Definitivo Y para las manchas Y para las manchas Claro Por supuesto Bueno Y qué otra tecnología Encontramos Aquí en su centro De estética También Para eso Aparte del IPL En la parte facial Sí claro Tenemos radiofrecuencia La radiofrecuencia Es excelente En la parte De rejuvenecimiento Cuando ya tenemos Líneas de expresión Marcadas Este equipo Lo que hace Es que nos ayuda A que fibrolasto Produzca más colágeno Más elastina Entonces El rejuvenecimiento Es muy bueno Además También son unas sesiones Que se pueden manejar A bajo costo Veíamos también En imágenes Podemos estar viendo Este otro aparato Que bueno Da una lucecita Que se coloca en la piel Aparte del IPL Ah Alta frecuencia El alta frecuencia Cuando Cuando manejamos Todo el proceso De extracción En la limpieza facial Pasamos El alta frecuencia El alta frecuencia Nos ayuda A desinflamar Sí Nos ayuda A cauterizar A cerrar el poro Esa es Y vemos también Que la vaporización También se puede hacer De una manera profesional Sí claro Tenemos el vapor ozono Que es el que se usa En los centros de estética Y obviamente Nos ayuda A dilatar el poro Para que la extracción Sea mucho más fácil No sea dolorosa Muy bien Blanca Y estamos hablando De procedimientos Dolorosos Y costosos No señora Para nada No son para nada Costosos Y dolorosos Pues precisamente Estamos hablando De que se puede hacer Para que no Para que el paciente No cause trauma Que no salgan Con su cara inflamada Sí verdad Que casi ningún paciente Dice no Yo no me hago una limpieza Porque la piel Me va a quedar muy roja Me va a quedar inflamada Claro que no 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 Eso si lo podemos garantizar Blanca Continuemos Con usted Hablando de otro tema Muy importante Y es el tema corporal Sé que en casa Uno siempre quiere bajar de peso Y bajar otro poquito más Y hacer otro poquito más ¿Qué hay así que uno puede hacer allá en casa? Como me tomo tal agüita Me aplico tal cosita Hago tal ejercicio ¿Qué se puede hacer? Bueno sí Para eso pues sí Hay una cantidad de truquitos Que trabajan Que se maneja en casa Bueno Hay diuréticos Hay quemadores de grasa Tenemos ahora todos los juguitos ¿No? Las mezclas de juguitos verdes Hay uno que es muy bueno Y nos ayuda Para desintoxicarnos Ayuda para el colon Y obviamente nos ayuda A quemar grasa Entonces dejamos En un vasito con agua Dos cucharadas de avena En hojuelas Y una cucharada pequeña De semilla de chía Y en las mañanas Nos la tomamos Todas las mañanas Muy juiciosas Dejamos remojando Esas dos cucharadas de avena Y una cucharadita De chía ¿Y eso que lo licuamos en la mañana O solamente no lo tomamos así? No, no, no No lo licuamos Así como está tal cual No lo tomamos Es excelente Nos ayuda bastante Para el colon además Ajá Bueno y otra cosa Que sirve mucho Es hacer ejercicio ¿No? ¿Cuáles ejercicios Pueden uno hacer Allí en casa también Que bueno A veces no tenemos Los recursos económicos Para meternos a un gimnasio O algo así ¿Qué ejercicio Es como conveniente A la hora de querer Bajar de peso? Sí, claro Incluso No tanto por el costo Sí, sino porque muchas mamitas O muchas señoras No tienen el tiempo Sí, pero podemos hacer lazo Sí, es muy fácil Tener un lazo en casa Nos ayuda Nos tonifica Y nos ayuda A bajar de peso Si lo hacemos Pues juiciosas Todos los días Ajá Y qué tal salir a caminar O bailar Ah, excelente Lo podemos inclusive hacer Si estamos de pronto Haciendo Los quehaceres de la casa Podemos ir bailando Musiquita Y salir a caminar Salir a caminar Es excelente Además que Nos ayuda Nos oxigena Nos ayuda Para el estrés Para los que quieran También hacer ejercicio Ya para tonificar aquí Para levantar allí Para reducir acá Aquí también tenemos Excelentes opciones ¿No? Sí, claro que sí Tenemos varios equipos Que manejamos Pues para reducción Para tonificación De glúteos De piernas ¿Sí? Para abdominales Entonces Pues nada Acá encuentran Lo que necesitan A muy bajo costo También Bueno, hablemos De esta parte del gimnasio ¿Qué aparatos tenemos acá? Bueno, tenemos una Caminadora profesional Tenemos un equipo Para hacer abdominales De lateral De frente O sea, excelente Tenemos una plataforma Excelente Que nos ayuda En el caso de celulitis De problemas de circulación Nos ayuda Para tonificar glúteos Piernas Todo el cuerpo Es excelente Se programa Y ya Siente no la vibración Sí, sí, claro Claro que sí Tenemos pues elíptica Tenemos la estática Tenemos pesas Tenemos una escaladora Bueno, en fin Todos los que necesitamos Pues para estar lindas También Y para los hombres También, por supuesto Sí Y ahorita que estamos En el mes del padre Y demás Que los hombres Quieren lucir lindos ¿Cuánto es la mensualidad De la parte del gimnasio? Bueno, la mensualidad Tiene un costo De solo 25 mil pesos Bueno, así que ya saben ustedes Desde muy tempranas Horas de la mañana ¿Se puede? ¿De qué horas A qué horas podemos decir Podemos ir a hacer ejercicio? Sí, claro Desde las 7 de la mañana Ya hay servicio Y pues hasta las 7 de la noche Blanca, hagamos una cosa Hagamos un pequeño corte De comerciales Y cuando regresemos Vamos a hablar De la otra parte También en el tema corporal Vamos a decirle a Blanca Que nos enseñe Cómo hacernos unos masajitos Así suaves en casa Que nos ayuden también Con estos gorditos Y también qué tecnología Encontramos Que pueda Darnos resultados Así muy rápidos Y muy permanentes Quédense con nosotros Ya realizamos Gracias por continuar con nosotros Este es un magazine Lo que quieres saber Aquí a través de Señal Billeta Dulce Lunes 6 de la tarde Hoy estamos hablando De belleza De trucos caseros Y también estamos hablando De tecnología En este aspecto De la belleza Continuamos aquí En el centro de estética Body and Face Con Blanca Rodríguez A quien ahora Le vamos a preguntar Otra cosa muy importante ¿Qué podemos hacer Nosotros ahí desde casa Para esa horrorosa Celulitis Que nos persigue A todas las mujeres Sí, es verdad Todas las mujeres Le tememos A la celulitis Bueno Pero se puede hacer Algo muy fácil Económico Y práctico En casa Podemos hacernos Esfoliaciones Continuas Todos los días Con café El café Tiene unos beneficios Grandísimos Nos ayuda En problemas Circulatorios Es excelente Entonces todos los días Frotamos Una buena cantidad Mientras estamos En la ducha Y nos hacemos Masajes circulares En toda la zona Donde tenemos celulitis El café Que preparamos Comúnmente lo cogemos Lo mojamos un poquito Lo aplicamos Como ese proceso Exactamente El café No en polvo No Sí Granulado Tiene que sentir Obviamente Sí En granulado Incluso hay uno Que se consigue Que es más grueso Y funciona mejor Ajá Bueno Perfecto Entonces en la ducha El ratico que duremos Ahí en la ducha Y lo vamos enjuagando Ahí mismo Bueno Y hay otra cosa Y es Los gorditos También Nos molestan ¿Qué podemos hacer? No tenemos tiempo No tenemos plata ¿Qué podemos hacer Para esos gorditos? Sí, sí Bueno Casi todas Tenemos el problema Del gordito De la cintura Del brasier Del brasier Nos podemos ayudar Igual en la ducha Podemos hacernos Con la misma esfoliación Nos podemos ayudar Después de la esfoliación Del café Podemos aplicar Un gel caliente Y no lo dejamos Bueno Lo podemos hacer también Al contrario ¿No? Mientras estamos Haciendo Los oficios De la casa Sí Aplicamos Hacemos primero Un masaje de remoción ¿Sí? ¿Qué es? Nudillitos Sí Nudillitos De cintura Así de abdomen Que se caliente Tiene que hacer Hiperemia la piel Se aplica el producto Y se coloca el vinipel Y hacer oficio Para suer un poquito Bueno Y eso ayuda también El calor A que penetre mejor El producto Y también A que eliminemos toxinas Líquido retenido Exactamente Sí, señora Perfecto Entonces Pero a veces decimos No tenemos juicio Para hacernos esas cositas En casa Entonces uno dice Más chévere Como ir allí A Body and Face Para solucionar Estas celulitis Definitivamente Si yo vengo aquí Con ese problema ¿Qué tratamiento Podemos hacer? Pero que sea así Algo muy Con mucha tecnología Sí, excelentes Tenemos muchísimas cosas ¿No? Se trabaja muchísimo Drenaje linfático Porque la celulitis Puede ser causada Por varios factores ¿No? Problemas circulatorios Líquidos Líquidos Sí, claro Y retención de líquidos Inclusive problemas hormonales Entonces se tiene que trabajar Muchísimo drenaje linfático Se trabaja en la gimnasia pasiva Hay un programa anticelulítico Para drenar Se trabaja con guante de crin ¿Sí? Que nos ayuda también Al problema circulatorio Masajes con madero Podemos trabajar carboxiterapia Y hay unas ampollas Que se aplican tópicas Que nos ayudan muchísimo En este problema de celulitis Bueno, y para la grasa localizada ¿También hay algo acá? Sí, claro Por supuesto Trabajamos muchísimo Masaje manual A mí me gusta trabajar El masaje manual Moldea bastante Acompañado de maderoterapia De vacunterapia De gimnasia pasiva Radiofrecuencia Trabajamos la ultracavitación Que es un excelente equipo Que baja aproximadamente De 3 a 6 centímetros por zona En cada sesión Tenemos todo el paquete Para bajar aproximadamente A ver, hay unos paquetes Muy pequeños incluso Que manejamos Y que el paciente baja aproximadamente 10 centímetros por zona Bueno, hablamos de paquetes Ahora hablemos de precios ¿Es muy costoso Hacerse un paquete de esos? ¿Se necesita cuánto tiempo En cada sesión? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo se hace? No, inclusive hay un paquete Muy económico De 380 mil pesos Tiene 13 sesiones Donde trabajamos todo lo que les acabo De mencionar Y es en el que bajan Aproximadamente 10 centímetros Y también baja Más o menos Unos 6, 8 kilos Bueno, usted hace un momento Nos hablaba acerca De los masajes Pero los masajes Aquí no solamente son Para reducir Sino también para relajar ¿Qué técnicas se utilizan? Sí, claro También tenemos El masaje terapéutico Tenemos reflexología Manejamos todo lo de nivel De antiestrés ¿No? Entonces Y además También tenemos Muy buenos precios Yo vi por ahí También la parafina Y las piedras calientes En esta terapia de relajación Sí, claro En terapia de relajación Trabajamos con pindas Trabajamos con piedras volcánicas Trabajamos con parafina Con mascarillas Con chocolaterapia Bueno, hay bastantes cositas Y el complemento perfecto De todo esto El sauna Que me parece Una delicia Hablemos de los beneficios De sudar De ahí Precisamente En una técnica Esta es como el sauna Sí, excelente El sauna Nos ayuda muchísimo A eliminar toxinas ¿No? Igual cuando estamos hablando Del problema De estrés El sauna Es excelente En este caso Podemos venir Acompañados Con una amiga Con dos amigas Con su pareja Ideal Es muy rico Es relajante Y además Para la salud Es excelente Y para bajar de peso También nos ayuda ¿Es complemento? También es un complemento Sí, señor Bueno, perfecto Entonces, Blanca De verdad que Vale la pena Entonces en estos momentos Que le digamos A la gente Recordémosles Donde está ubicada Los horarios de atención Y bueno, algún número Telefónico Donde la podamos ubicar Y bueno Ofrezcamosle algo especial A los televidentes Y que vengan aquí Y digan Bueno, yo vi su programa Enseñar billeta dulce Bueno, les vamos a hacer Una atencióncita así especial Esto no lo tenía preparado Blanca Pero se me ocurre Que sería como chévere Sí, está bien Bueno, pues igual Estoy ubicada En la carrera sexta Número 367 Ubiquémonos con mi billeta Abajo de Saborama Del colonial Pues nada Que les comento Tenemos paquetes Además que yo manejo Precios muy cómodos Sí, pero Pero les podemos ofrecer Un masaje relajante Con sauna Por solo 50 mil pesos Sería excelente Con la condición Que digan Bueno, yo vi esa promoción Enseñar billeta dulce Entonces se vienen para acá Sí, claro Por supuesto acá Los vamos a atender Con muchísimo gusto Muy bien Entonces no se diga más Si quieren lucir Más lindos cada vez Ya saben aquí Blanca, Rodríguez No se espera Porque me meto en la colada No se espera acá Para que logremos Todos esos beneficios Que no solamente Son por estética Sino también por salud Que es otro tema Muy importante Blanca, muchísimas gracias Por esta invitación Hemos aprendido Pero muchísimo Y sabemos que todos Allí en casita También muy complacidos Sé que tomaron notas Y muy atenta Y si algo Se les escapó Algo Ustedes recuerden Que este programa Se repite Mejor Sábados y domingos En las horas de la tarde En la repetición habitual De nuestra programación Blanca Gracias No, gracias a ti Qué rico Entonces ¿Qué nos queda? Agradecerles a todos ustedes Por estar ahí conectadísimos Agradecer a la Junta Directiva De Señal Billeta Dulce También a nuestro camarógrafo Javier Pérez Yo soy María Isabel León Rueda En ocho días Venimos con otro tema De mucho interés Para todos ustedes Un Dios los bendiga Chao, chao ¡Gracias! I want it that way